¿Qué hace que una persona caiga en la xenofobia? Fácil de detectar, tanto el miedo como el odio son como el agua a punto de alcanzar los 100 grados centígrados, difíciles de calmar. Cada persona lo detecta a ciertos niveles. La xenofobia es una sensación de miedo o de rechazo hacia lo otro, a lo desconocido. En temas migratorios, por ejemplo, esa sensación de miedo al extranjero. Xenofobia Existen casos donde la xenofobia es efervescente y hasta hierve. Por flojo, por haraganes, por ociotos, por fumones, por drogadictos. Aquí no tenemos necesidad de ir para ningún lado y a pedir plata al menos. Aquí todos ustedes vienen a hacer lo que les haga la gana a lucrar con mi fucking tierra. Aprovecharse de mi tierra. La xenofobia es un fenómeno social que se presenta en todas partes del mundo. Hay mucho crimen en mi ciudad y usualmente porque tenemos muchas poblaciones de negros y usualmente el crimen es más alto en esas áreas donde hay más pobres. Yo vine a los 11 años a la ciudad y obviamente con el temor de que te discriminen primeramente por ser indígena, porque antes había más discriminación que ahora mismo. Con temor de que te vean mal, justamente sí me ha pasado. Lo que sí se ve más comúnmente son casos como robos de delincuencia común, donde una persona que roba a otra era de raza oscura y enseguida la sociedad se estigmatiza por ese hecho. Luego de que salga la noticia en los medios de comunicación, estigmatiza a una persona de raza oscura. Pues nadie se puede considerar Dios para enjuiciar a una persona por lo que sienta, pero sí que se considera un maltrato a quien recibe esta fobia, provocando así el repudio de muchos. En el mundo existen más de 7 mil millones de personas. Cada uno de nosotros comparte el día a día con una humanidad vertiginosa, intercultural e inevitablemente social. ¿Pero qué pasa dentro de cada ser humano? Existen sentimientos compasivos, nobles y de buena voluntad. Pero en las grietas del abismo más profundo de cada persona, pueden existir sentimientos malvados, horribles y hasta malintencionados. Ahí está yo creo el problema, el que los seres humanos nos queramos sentir superiores que los demás, ¿no es cierto? Y ahí hay un complejo, como te decía, de superioridad que viene de la inseguridad a la final, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué te quieres, por qué quisieras sentirte superior al otro? Porque realmente, ¿no es cierto?, no estás seguro de ser tú mismo. No está de más decir que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para la construcción de la opinión pública en estas situaciones, donde muchas veces mantienen el agua hirviente xenófoba en la sociedad. ¿Pero cómo solucionamos esto? Es de educación, pues. Si tiene preguntas o siente algo como, no odio, pero es, si siento mal, siente incómodo con la gente que está viniendo en su país, solamente es porque ellos son diferentes, parece que ellos son diferentes, pero todos son normales en todo lado, eso es lo que yo aprendí. Creo que la mejor recomendación es ser mente abierta, saber aceptar a los demás con sus virtudes, con sus defectos. Cambiar nuestra mentalidad. Creo que deberíamos cambiar la mentalidad nosotros, todos. y aceptar a la gente como son, con su cultura diferente, con las tradiciones que son distintas de cada país, obviamente, con su vestimenta, que somos diferentes. Tenemos que cambiar la mentalidad y que todos somos iguales, y que todos nos merecemos respeto y oportunidades de trabajo. En nuestra región, desde el año 2013 se inició una curiosa ola migratoria. Debido a la conocida crisis política y económica en Venezuela, cientos de miles han abandonado sus sueños y metas a cumplir en el país caribeño para enrumbarse a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Cómo podremos evitar o enfriar nuestras aguas emocionales para evitar caer en la xenofobia? Nosotros podemos también sacar nuestro lado humano, ¿no es cierto?, y dejar a lado, ¿no es cierto?, muchas inseguridades, muchos miedos, y comenzar a conocer a la población venezolana. De repente, esa es una buena oportunidad para sacarnos esos estereotipos que nosotros podamos tener. Solo para que lo sepas, existe un término interesantísimo creado en los años 90 por la reconocida filósofa española Adela Cortina, que se denomina aporofobia, que consiste en el rechazo o fobia al pobre o al que no tiene medios y al desamparado. Lo curioso es que en la última ola migratoria venezolana de 2017 hasta hoy día, está integrada por numerosos ciudadanos de muy bajos recursos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sientes xenofobia? ¿Aporofobia? ¿Te has imaginado alguna vez recibir un rechazo como estos? Sepamos reconocernos a nosotros mismos y a la vez, reconocer al otro con sus virtudes y defectos como seres humanos y como sociedad.